Bueno, reaparece nuevamente Marito. Marito, ¿cómo está la cosa, Marito? Bien, por la voluntad de Dios. ¿Cómo se ha portado ese coprecito? Bien, bien. Yo lo miro más chavalos cada día, Marito. Le está yendo bien a esa soltería, ¿verdad? Sí, porque estoy separado de mi mujer. ¿Por eso es? Sí, estoy separado. ¿Le cae mejor la soltería, Marito? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Marito, y la de PAN le dijimos que hablara con la gente de Río de Piedra para el solar. ¿Qué le han dicho del solar, Marito? Cuéntenos un poco, ¿cómo está la situación? En el solar, tan caro, tan caro el solar de ahí. ¿Y eso qué pasa hoy? Lo dan, lo dan 200 mil, no, 150 mil. No, pero tan caro. 200 mil. ¿Ni por ser a usted no le dan rebaja? No, pero son jodidos, 200 mil, el mismo precio de los solares de FAO. Sí, está caro. ¿Y cuánto de tareas son? ¿Cuánto, un cuarto? ¿Cuántas tareas son? Son como dos tareas, son. Pequeños los dolares, entonces, Marito. Sí. Ahorita son caros los dolares, ¿verdad? Son caros los dolares. Sí. A la vez son caros. Entonces, ¿qué le dijeron que no, que no vi, que le pudieran vender una a ese precio, que no le daban mejor precio, le dijeron en Río de Piedra? Ah, y me dijo Manuel Serrano que me dio una razón, que se la diera a usted. Dígale a Yelbe que si le quieren apoyar o le quieren comprar un solar, yo soy el encargado de estos solares de FAO, me dijo Manuel Serrano. Ah, pues hay que ver a hablar con ese Manuel Serrano un día de estos. Vamos, digamos, esta semana. Para ver si hablando con él le puede dar, a ver, para decirle si le gustamos comprar un solar, Marito. Que venga a hablar conmigo, me dijo Manuel Serrano, me dijo a mí. ¿Y le gusta FAO a usted? ¿Ah? ¿Le gusta FAO? Es bonito FAO, pero sinceramente yo quisiera vivir mejor en Río de Piedra. ¿Y valen lo mismo en Río de Piedra? El mismo precio tiene en Río de Piedra. ¿Y también es el encargado de Río de Piedra? ¿Es Manuel Serrano o no? No, en Río de Piedra son otros los encargados. ¿Es no averiguado ahí en Río de Piedra? ¿Ah? ¿No averiguado cuánto vale el solar en Río de Piedra? No averiguado, pero fíjense que con esto le voy a decir todo. Mira lo que es la gente. De primero estaban emocionados que iban a comprar, ¿verdad? Lo hicieron de comprar. Y hoy, ¿qué es el resultado? Uno es tan arrepentido de haber comprado ahí. ¿Por qué? El problema es que están viendo el norte, pues. Mira la más bonita la vida en el norte que aquí en Honduras. O sea, los compraron. A eso les podemos comprar. Ahí está la solución. Ya no hay solares de venta en Río de Piedra. ¿Y comprarle a los que están en Estados Unidos que arrepintieron de comprar solares? Yo se escucho decir que estaban arrepentidos, emocionados, estaban deprimidos, emocionados. Y los compraron, pues. Y tienen palabras de hombre porque lo hicieron. Pero, oye, ¿qué resulta tan arrepentidos de haber comprado? A eso les podemos comprar. ¿Los pueden vender? ¿Recomprar sería entonces? Sí. Mira un solar así como ese. Mira, es esta tan pequeña ese solar. Ese solar ahí no baja de 250 mil. Ese pedacito solar. Así de los pedacitos que venden. Sí, son caros los dolares acá. Mira, así como miran ese dolar ahí, amigo. Un solar así como aquí no baja de 300. Creo que aquí vale como 300, 250 un solar de ellos. Es un caro. 250 mil lempiras. Pero hay solo la casita acá. Sí, solo la casita. La casita y el servicio. Sí. Bien pequeño, Marito. Bien pequeñito. Bueno, seguiremos hablando entonces con Marito y seguiremos gestionando para los dolares. A ver cómo está la cosa. Marito, me da gusto volverlo a ver, hombre. Quiero entregarle 500 lempiras. Mira, agarra 500 lempiras ahí. Cuéntelo a ver. Míralo ahí. 500 lempiras, sí. 500 lempiras, eso va de parte de pisote solo. Salúdenme a pisote solo. Le mando 500 lempiras pisote solo. Le mando saludos a pisote solo. Y el señor que me lo ventisca porque es buena persona. 500 pesos le mando pisote solo. Ya me sirve. Sí, saludos también para la morenita linda que es fan suya. Hay una mujer que se llama morenita linda que es seguidora suya. Mándale un saludo a morenita linda. Le mando un saludo a morenita linda porque me están apoyando. 500 lempiras. Hasta tenis. Hasta tenis. Hasta tenis. Y quiero entregarle 400 lempiras. Agarra ahí. Cuéntelo ahí. Dos loritas. Mire. Eso sí es bonito, amarito, que le den pistillo a uno. Sí, es verdad. Mire. Se hace 900. Bueno, esos 400 lempiras. ¿Ese es en los 400? Los 400 lempiras lo mandó el amigo la familia Portales. Hasta tenis también. Diga la familia Portales. El amigo Portales mandó 400. ¿Por qué he hecho un fresco? Dice. Ah, pues sí. Salúdemelo. Le voy a salud. ¿Cómo se llama? La familia Portales. Hasta tenis. La familia Portales. Estoy saludando porque me están apoyando. Muchísimas gracias. 400 lempiras de parte del amigo de la familia Portales y 500 de pisote solo. Es que se bien que el nombre es tan raro. 500 lempiras de pisote solo. ¿Por qué era que jamás hay pisote solo, marito? Es un malo apodo, dice, bojón. ¿Ah? Les ponen a ellos un malo apodo. Pisote solo, imagínate. Sí. ¿Y era cierto que el pisote baja de manija solo? ¿Por él hay pisote solo? El pisote busca animales también para gusalo. Busca otros animales. Mire, tiene pistillo, marito. Ya tengo ya. Mire, ya con eso ya. Ya no estoy listo como la anguilla, ma. ¿Cómo? Ya no estoy listo como la anguilla. Y agradecer a todos los que miran los videos, marito. Vamos a agradecerle a todos los que miran los videos y que lo están apoyando. Muchísimas gracias. Sí, saludos a toda la gente en YouTube, Facebook, TikTok y en todas las... Le mando saludos a toda la gente en YouTube y en las redes sociales también que lo ven. Es mejor estar soltero. Mire que estar soltero. ¿A usted le va bien? Sí, me va bien. Sí. Y acompañado no me mandan nada. ¿Cuando está acompañado está cómo? Toyule. ¿Está Ule, va? Toyule, no tengo nada. ¿Cómo la guabina lisa? Solo la admiro. No, gracias a Dios, marito. Bendito sea el señor que me están apoyando. Sí, bendito sea el señor, así es. Me están apoyando. Sí, nosotros también estamos apoyando. Usted sabe que tiene sueldo también en parte del canal. Sí, hombre, muchas gracias. Marito, ¿se siente alegre usted siempre? Me siento alegre siempre. Sí, se viene un mal tufo. Creo que aquí hay como un animal muerto, marito. Ahí está, ahí está panseado. Ah, es una vaca, va. No, burro como que es burro. Un burro es, va, con razón. Un burro es. Sí, se siente bien, perdón. Este tiene un olor bien raro. Aquí vienen otros animales. Sí, aquí vienen otros animales. Marito, entonces los solares allá no están fáciles en Río Piedra. No, están caros, están caros los solares. El mismo precio de FAO tienen. Tenían, pero ahora ya lo vendieron todo. Ya lo vendieron todo. Hay unos que otros que yo creo que quieren venderlo de vuelta después de comprado. Pero el mismo precio es de FAO. Y FAO 300 mil vale. La prima vale 50 mil la prima. ¿Y cuánto se está dando al mes? A ver cuánto darán al mes. Pero la prima 50 mil vale. Es que no, que es barato entonces, Marito. Son caros, 200 mil vale. Si imaginas el solar, el solarito es caro. No, ese solar es caro. El solarcito ahí ya tiene dueño, ya está acercado. Ya tiene dueño. ¿Sabes cuánto ha haber dado por ese solar? Son caros el solarcito. Todo eso ya tienen dueño ya. Sí, ya tienen dueño. Están adueñados ya. Sí. Marito, entonces, bendecido usted, se siente cuando le dan pistillo a Marito. Y lo bueno de usted, Marito, que es de los personajes que no pide. Es que andar pidiendo es muy feo, Marito. Es muy feo eso. Es que mira, feo, que manden mi dinero, que deme aquí. No, Marito, nunca ha pedido usted pistola. A mí me da pena. Ajá. Me da pena a mí. Hay araganes que manejan pidiendo hasta llorando pájano ahí porque le manden dinero. Oye, bien. ¿Qué opina usted de esa gente, huevones, araganes? Bueno, yo digo una cosa que, yo digo una cosa que, que no sienten perecuenza. ¿Que lo sienten qué? No sienten perecuenza. ¿Verdad? Sí. ¿Un hombre andar llorando porque le manden pistos más que otra mujer le mande? No, 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 no se puede. ¿Cómo mira usted eso? No puede porque es bastante vergüenzoso, pues no se puede. Es penoso. Y otros dicen que Marito vaya a trabajar y usted trabaja conmigo haciendo videos manuales. Pues dígale. Yo con usted trabajo, no trabajo manuales. ¿Y qué culpa tengo yo que me miren mis videos, dígale? Sí, hombre, yo qué culpa tengo que miren mis videos. Sí, de ahí comemos, Marito. De allí vivimos, pues. Sí, la gente dice, Marito, ese huevón no trabaja. Hay un amigo allá que sí le tira duro a usted en Nueva York. Dice, ese huevón no trabaja, pero yo estoy trabajando videos manuales. Yo trabajo, siento, trabajo manuales, hacemos, pues. Pues sí, videíto. De allí vivimos, pues. ¿Qué culpa tiene usted que los miren, Marito? Sí, yo no tengo culpa, que los miren. Y que sea viral, que sea viral, viral, viral. Sí, hombre, usted los tira para todo el mundo que los miren, va. Es que mucha gente nos conoce, no somos famosos, pero mucha gente nos conoce. Por ejemplo, hoy que anduve acá en el lado de esa van, en una salinera, yo me paré a echarle combustible. ¿Ah, hoy? Sí, hoy. Que iba a traerlo a usted. Ah, sí. Me paré yo y a echarle combustible, a chequear las llantas. A ver, si fue la moto, por favor, se metió. Sí, y no mirar de qué unos aleros ahí me estaban pitando. Un carro, ¡eh, Yelvi! ¿Qué hiciste, Marito? ¿Qué hiciste, Marito? ¿Y usted no los conoce? Yo no los conocía, pero ellos los conocen a uno. Por las redes sociales lo han visto. Sí, los videos que los miran. Los videos son, sí. ¿Para qué a usted la gente los saluda también en la calle? Sí, hay gente que uno no la conoce. ¿Para? Pero por las redes sociales los han visto. Por las redes sociales los han visto. Dios mío, usted es internacional, Marito. Mucha gente lo mira, mucha gente lo aprecia. ¿Sabe por qué lo aprecia a la gente de usted? Porque usted no es mal hablado. No, yo no. No es ofensivo. No, yo no. No se puede. ¿Sí o no? Sí, es verdad. ¿Hm? Es cierto, no se puede. Cae mal una persona que sea ofensiva y mal hablado, Marito. No, el problema es que rápido cae mal uno con las personas, pues. ¿Sabes que las personas tienen buenas ideas para uno? No, no le hacen ruido, se van, los vemos. ¿Uno ya ha ofendido a aquella persona? Por eso uno no puede ser así. A ofender a una persona, hay personas que es tranquila. Adiós, le dice. ¿Vale? Tal vez tenía buenas ideas, darle algo a uno, no le da nada porque uno es un sencillo. Andar ofendiendo no es bueno. Porque tal vez una persona tiene buenas ideas, no le da nada. Por tonto uno. Hay personas que ofende a otra persona. De puro gusto la ofende. Yo no voy a dejar atrás de gente. No. Marito, antes de no salir en video, usted, ¿cómo era su vida? Antes de no casarse, antes de que no conocía, ya sabía a quién. ¿Cómo era su vida? ¿A qué se dedicaba usted? La gente no lo conocía o siempre lo conocía. ¿A mí? Sí, todo mundo me conocía. ¿El tío de piedra? Sí. Ocho años reparé camas. Antes de eso había trabajado cerca de 20 años. De 15 a 20 años, por ahí así, por ahí así, pero sí, pero trabajé un... Trabajé, no me acuerdo, 16 o 20 años, no me recuerdo, pero cuántos años fue. Sí, no los puedo contar, pero trabajé un largo tiempo en la panadería Díaz Romero. ¿Y usted es gente que le ha ido bien? Sí, me ha ido bien. ¿Es gente que Dios lo ha bendecido? Sí. ¿Y hoy que sale en los videos, usted se siente más conocido, se siente bien o la gente lo ofende a veces cuando mire en la calle? ¿O no va? No lo ofende, va. No me ofende la gente. ¿Qué le dice a la gente cuando lo mire en la calle? Marito ve a la gente, pero a mí me ofende la gente, que es tal como está. Día que no lo veía, otra gente me dice, hoy lo conozco en persona, en persona lo quería conocer, mi diseñado. Oigase bien, Marito. Hay personas que a lo mejor en TikTok me han visto, pero en persona no. Y me quieren conocer porque Dio Cotepeque, Dio Cotepeque, muchacho alto, delgadito, que hay en Estados Unidos, tiene él, le mandó saludos. ¿Cómo le dijo? Usted me dijo, ¿usted trabaja con Yelbe? Sí, le digo yo. ¿Yelbe te tocó ahí? ¿Te tocó ahí? Sí, de Tocoba vive, ah, pues el mismo Yelbe, me dijo. Sí, él es de Tocoba, hasta que le digo yo, me dijo. Ah, pues Tocoba vive, me dijo. Bueno, con él trabajo yo, le digo. Me le da saludos, dígales que, no me acuerdo qué apellido, pero, Mario, no me acuerdo de qué, dígales que le manda saludos, un chacho delgadito, me dijo. Alto. Se llama Mario, dígales que le manda saludos. Bueno, para tu callo, entonces, saludos para tu callo. Dio Cotepeque, me dijo. Sí. Bueno, seguimos con Marito, señores, gracias a todos por ver nuestro video. Gracias a nuestros nuevos suscriptores que nos siguen en Facebook y en YouTube, como Yelbe del Cic. Tocoba y Joliales en YouTube. Gracias por ver nuestro video. Y a la gente en Facebook también, muchas gracias. Saludos a todos. 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 Gracias.